En el día de hoy, mi gente, amanecimos nada más y nada menos que con la pérdida Faineli. Faineli, ¿cuánto tiempo? Wow, yo me recuerdo que la última vez que vine aquí, Faineli me dio de todo, me hizo gincámele en el piso mojado y de todo. ¿Sí o no, Faineli? ¿Eh? Junior. Oigan, que es lo que es, mi gente, miren. Junior me está metiendo presión ahora de que es para que mande los saludos a la gente de YouTube. Y ustedes son unos tigres que se los mandan a él porque saben que yo hago lo que les diga. Así que de ahora en adelante, los voy a poner a inicio de cada video, los saludo. Pero, para ustedes saber quién es lo que van a elegir, tienen que mandárselo a su Instagram. Mírenlo allá debajo del Instagram de él. ¿Escucharon? No, claro. Como yo hago lo que tú dices siempre, ellos se han cogido de eso. Así que agárrense de ahí y las presiones las van a aguantar tú. Tienes que coger entre todos los saludos que te manden. Usted sabe cómo que se manda el saludo. Un capture de este video, ustedes se lo mandan a su Instagram. Y ahí él me lo manda a mí y ese saludo yo lo pongo a ustedes. Así que, mi gente, el día de hoy, ¿para dónde es que vamos? Ey, pero verdad, Junior, ¿cuánto tiempo? Tú no apareces en el canal, tú. Te gotillo. Yo te he cotizado ya, compadre. Oh, oh, y me lo dice en la cara. Está más cotizado que fue en él y él ya. Diab. Yo, tú estás como más delgado tú, te informas, que lo que. Estás en un gimnasio. Forma de pavete. No, 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 no. Diabolo. Mi gente, mándeles el capture a Junior. Miren su Instagram aquí abajo, se lo vuelvo a decir, para que a mí no me lo manden. No, no, que es culpa mía. Ahora, de verdad, adelante es culpa de él. Sí. Claro. Así que ya ustedes saben. Dele a seguir por ahí mismo y no lo brechen ni le digan nada de vaina mía. Así que, ¿para dónde vamos hoy? Para San Francisco. Hoy es mi madre. Y después para Anagua. ¿Panagua? Y después para Terreno. Hablamos ahora. Ve acá. A ver, ¿qué te mandaste, goido? Ve acá. A ver, cacón. Ve acá. Yo vine a las nueve. A las nueve y a las once y media estaba ahí en la banca. ¿Y a las seis, loco? ¿Te acuerdas que yo estaba ahí? ¿Te gusta papá de aquí? Ve acá. Que yo no estaba ahí. Yo no bebía noche. ¿Para que no creas que yo estaba borracho? No, yo no estaba ahí. ¿Aquí no estaba ahí todas las once y media que estaba con Papo y el otro? No. Que tú me dijiste, pues yo no estoy con teque, ¿Estaba o no estaba? ¿Eh? ¿Estaba o no estaba? Ven, pero usted hace calla. ¿Y yo de papá, tú? Yo de aquí. Junio, cuando llegamos a comer, ¿de cenar? ¿Dónde está? En la... Porque yo lo hice esperar. Un día lo pongo a esperar media hora, que ni media hora, 29 minutos. Y ya está, digo que yo soy... Pero ¿qué? Tú dices. ¿Qué fue lo que dijiste de mí que te escuché? Dime. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Yo te dije, santo, pues yo no estoy... Oh, santo. ¿Qué fue lo que tú dijiste delante de mí? Es lo que tú tienes que echar. No, yo no voy a echar una. ¿Y se me la va a llevar esa? Y... Wendy, 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 me lavo mal ese polo lo che. Yo te lo lavé mal, tengo una peco, sáquete. Y ahora dijo, ¿qué fue que yo me limpié lo moco de eso? Como si ustedes me hubieran huido ni siquiera algún día diciendo que... Ni siquiera. Eran moco. Eran moco. No eran moco. Eso dice Wendy que eran mocos. No eran mocos. Pedro, ¿sáquelo qué? Son chido. Tú como cuando no has dormido bien, ¿eh? Tú no, si no, mírate los dos. Salud. ¿Y qué fue eso? Mira, eso que se arrastra, mira. Ya que es lo largo. Ya, bueno, loco. No tiene filtro. Dale, dale. No, no, no. Para pasarme el rolo. Está pasado, sí. Bueno, mi gente, vamos a llegar a... ¿A dónde vamos a ir? A San Francisco de Macorís. Así que... Ay, pues si es que es lo loco y nadie me dio los mil pesos. Ahora, cuando yo dé la puerta. ¿Cómo va? Un suelto en paz. Yo, ok, la voy a dar la vuelta. Pero yo quisiera... Mira, mira. Pero te da la vuelta. Sí, va. Grábatela ahora. 15 y 57. Yo quisiera que... Si llegamos a las 15 y 58, va, tú vas a entrar abajo. Pero dale la vuelta y más de abajo. Pero tengo que... Dale ahí mismo. ¿Vamos a ir y córselo? Dale ahí mismo. Ay, mi madre. ¿Por qué fue? Loco, pero... La reta de la madre. No, 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 no. Uno dura tres horas ahí. No, no, no. Tú ver ahora. Mi gente, estamos en el camino. Ah, ah. Ah, porque está grabando. Sí. Sí, para que vean el pleno de esta dos gente. Y a mi lado, tú estás bien. Está bien y me diste unas al peluquerillo y otras. Te pongo unas querellas para que esté claro. Tú eres quien sabe. Oígame. Ah, pero... Ah, sí, por violencia de género. Ja, 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 ja. Ya. Es lo que tú eres. Mira, el GPS ni sabe por dónde va. Ya, pero... No, no, no. No, para que no hay señales. Es un multijugador. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver si un muerto va con uno ahí. No, 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 no. Es nudo. No, 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 no. No, 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 no. Yo quiero que Jordi me diga en qué momento vamos a salir a la avenida principal, porque tenemos una hora rodando, buscando la avenida por aquí, y eso es una de mejo y policía acostado y se mata. Digo. Diablo, mira esta. El teléfono se cayó. Vale, acelere, que ahí hay unas retas grandes. Sí, acelere. Para acelerar, que hay unas malditas retas ahí. Está bien. Mira, ya vale para acelerar. Esta retica de ahí hay. De ahí hay. De 50 metros. Y mira. De 50 metros. Vamos a andar en Caribe Tour. Acá no hay en ese lado. Ja, ja, ja. Diablo. Y la primera parada que hicimos. Mira, ¿dónde estamos aquí? Estamos en... Cotuí. ¿En Cotuí? Llévala que para acá hay mucho guinea de que. No. Diablo. ¿Por qué? Cotuí, Cotuí también. Ah, ¿de dónde? No, para ir a guinea. No, para ir a guinea. Por eso mismo, por la... Eso es lo que dice la gente, por eso de verdad. Mira, te vamos a beber agua de coco, pero Jordi se come la cacara. Donde Tito Coco. ¿Dónde? ¿Dónde que estamos? Donde Tito Coco. Ya ustedes saben. Vengan para acá, para donde Tito Coco. Esto está ubicado totalmente en Cotuí. ¿Cómo se llama esta calle? Carretera, Villalamata, Cotuí. Ya ustedes saben. Los mejores cocos de la República Dominicana. Pruébala, pruébala para ver si es verdad. Ya, no. Tú te ves lindo, loco. Digo, di un iPhone que te estoy grabando, ¿sí? Mira, qué grosso. Él es anti-iPhone. Él no sabe valorar los iPhone, él. Mierda, loco. Si tú te ves, mira, tú pareces un delegado, loco. Diablo. Diablo. Mierda, oye. Los cocos tan buenos. Pero, pero miren esa mata. Esa mata parece que fue como mandaste. Como que la decoraron, fue para enero, para diciembre, para año nuevo. No, 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 no. El qué? Ah, pues yo me lo voy a comer, a ver si se me quita. Ay, madre, mira, tú te comas un poco, ve. ¿Y qué? Ojo no es nada, mío. Un poco atareado ahí. Atareado, ¿por qué? Tirándose a un maldito peor que tiene más que el diablo. Esto es lo que te da el kilo, güey. Ay. Venga lo que es, mire. El coco tenía agua infinita. Por eso, si tú no te comes la verdadera masa, la guasacaca. ¿Cómo que llamas esto? Con la cácara. Si tú no te comes la masa con la cácara, con cuchara no sabe igual. Tira, donde quiera tengo la verdadera. Mierda, espera un baño, loco. Esa correa es mía, yo creo, sí. Diablo, yo buscando para ponerme la mía. Yo estoy sin correa. Yo estoy sin correa porque no encontré mi correa y mire que la tiene. Diablo, ey. Vamos, vamos, vamos pa, 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 pa. ¿Dónde que vamos? San Francisco. A San Francisco, mire, te hablamos ahora. Los Camino. Los Camino. Los Camino. Los Camino. Los Camino. Tainas, el barbón. El barbón. Los Camino. Los Camino. Oigan, que llegamos aquí. Donde la gente de los Flos, la gente que sabe. Mierda toda una parte de lo que está aquí. Pero yo no sabía que aquí se celebraba una cultura rarísima. Que van a los barrios y se enfrentan, ¿cómo es? a pistolazo limpio con pistola de bolita y ustedes se la quitan entre ustedes también o sea que si no la compré me la quitaste y la compré de balde una vaina rarita así que la soba a la roca déjame ver si da duro esta espérate espérate eso es un ojo no varón te pégate es para ver si tu aguanta amigo no duele dale otra vez sácale ahí pero duele los hinchas es mentira es para que tu creas eso es mental eso es mental mira a ver esto yo no lo voy a llevar para la capital vamos a subirlo vamos a subirlo pero llévame para allá lo que me prestaron esta porque esta di que di que da maduro pero yo no le creo no lo voy a ir a subirlo ven déjame probar a ver ven déjame probar a ver pero él viene a responder mi vale quédate pero pero si tu le engurrúñe la cara no te va a dar mal paso si tu le engurrúñe la cara no te va a dar mal paso el diablo si duele porque se le quedó en el pelo un día el diablo diablo manito lindo tu sabes que es relajante si me siento malo yo te voy coño yo mira que fue lo que te hice bueno manito se ríe usted se ríe usted se la acaba de beber usted solo vean que lo que mi gente decidieron esta gente no fui yo que decidí yo también que vamos que van ahí mi gente van ahí van ahí van a ir para allá miren el bebé como va ubíquenlo ubíquenlo si nos ven por ahí del endel primero vean que lo que mi gente miren planeamos irnos a la guagua aquí mismo de junio ellos se van ahí atrás camuflajeados en la cama de atrás ustedes vean mientras que yo voy a ir grabando desde aquí para ver cómo se da eso porque yo sé que eso se va a dar durísimo pero mira no nos encontramos la peluquería todavía mira 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 el squash los squash se le van a tirar ja 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 y eso es una mujer ja 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 hasta una mujer ahí atrás con una pistola creí la novia de Canelo ay mi madre miren miren cómo van esa gente miren se preparan como que a matar unos que van a sumarse la veces cuando se le tiran en los barrios bueno mi gente nos acaban de decir ahora mismo que hay pistolas de aire eso es mentira eso es juguete también bueno mi gente como llama esto por aquí está tirando ya oye pensaba que era tirando que estaban ya como llama esto por aquí yo no puedo ver con este vídeo muy bajito yo creo oíste sube ese vídeo bueno ahí mandamos un infiltrado bueno ya lo tienes que meter diablo sí el diablo bueno mi gente según el pronóstico total lleno de gente no traicionó el infiltrado se vendió se vendió tiene que dar un susto que sea para que se quiten no no pero está pegadito wey lo están esperando preparado lo están esperando hay coño hay coño hay coño y y y y y y y y y ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ay, mi madre! ¿Hasta quién te van a tirar? La creta es una adrenalina del diablo Tengo atrás que tenía que grabar, compadre ¡Mira! ¡El diablo! ¡Ay, mi madre! ¡Es un gancho! ¡Mira! ¡Mira! ¿A quién le digo la de pintura? ¡Mira! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡El diablo! ¡Mira! 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 pasó otra vez bueno mi gente para que me sube a trabajar también pero la mujer de este caso es verdad yo no tengo lente no 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 yo me pongo aquí atrás tú tienes ay mi madre yo soy más loco todavía yo creo hay coño el diablo esto es rojo vivo mi gente lo contrario vinieron a aclarar que no se puede tirar piedras que lo tiran una ah 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 déjeme fuera del peligro por favor vamos a caer mamacuebo a caerme ay coño ay 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 ahí viene gente más que ahorita el diablo el diablo pero hay más que ahorita ahora ¡Ay coño! ¡Cállate atrás! ¡Cállate atrás al carro! ¡Cállate atrás al carro! ¡Cállate atrás al carro! ¡Al carro! ¡Cállate atrás! ¡El diablo! ¡Vamos! ¡Tingue, tingue! ¡El diablo! ¡No te pares coño! ¡Vámonos de aquí! ¡El diablo! ¡Ay ay ay! ¡Eso te duele! ¡Dile que se pare! ¡Dile que se pare! ¡El peine se me cayó! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Mira la caja tuya aquí! ¡El diabajo! ¡Panelo! ¡El peine viejo! ¡Se me cayó los dos peines ahora! ¡El diablo! ¡Por todos los lados del mundo! ¡El diablazo! ¡El peine! ¡Vámonos de aquí viejo! ¡Estábamos parados allí! ¡Panelo no está ahí viejo! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Mira! ¡Mira este zaroso! ¡Mira, mira! ¡El diablo! ¡Jejeje! ¡No! ¡Porque yo no sé! ¡Yo si hubiese habido con ustedes! ¡Ustedes me hacen así! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Yo yo! ¡Es usted el pateón! ¡Usted no va nada! ¡Ustedes son mi gente! ¡Este es mi malo! ¡Porque usted fue que se paga y no me ha avisado! ¡Porque yo le dije que bajara! ¡Que tú no ibas a laigar! ¡Pero tú no lo conoces! ¡Yo lo que! ¡Dá la luz! ¡A ti! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡A ti! ¡Vámonos de aquí! ¡Eh! ¡Ay mi gente! Acabamos de llegar. ¡Eh! La policía prohíbe eso aquí también. Les voy a ponerme por aquí por si acaso. Pero... ¿No me van a llevar nada? No sabía que eso lo prohibió a la policía porque es un juego. ¡Oye! Me dió un besito ahí a mí. ¡Ella me cayeron! ¡Nía! ¡Oye! 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 yo lo que me intentan tener demasiado la adrenalina todavía porque mira cómo me dejaron y ahora van para un lugar que le dicen los rieles y el capitán del barco aquí está el capitán del barco ella era con la coca pitana es la mujer tuya ya de verdad ahí mismo yo imagino el hijo cómo va a salir y la que no se podía quedar es un adrenalítico pero con todo lo que se meten en el medio esta gente no puede meter pistola en la calle que a todo esto le tiran si la policía salía así cuando los ladrones mira lo acaban en 1x3 a ustedes pudieran nombrar a los policías ustedes policías municipales que acaban con la delincuencia de una vez aquí y ahí lo haces y no te apures ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta ha tarot! ¡No ! ¡Trabajo 2 días! ¡ outfit 2 días! ¡Hasta desaparecer! ¿Son esos? ¡Estos llevans Dieu! La policía. Velo, 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 velo. Todo el mundo es para acá. Todo el mundo es para acá. La policía. Velo aquí en coro. Velo aquí en coro. Ahí vuela la gente como la gente. ¡Ale derecho! ¡Písala! Cuidado, que no va a tomar. ¡No va a tomar! ¡Vamos a tirar aquí en un tirano! ¡El tirano, que es una mamada! ¡Ey, esto no va a hacer! ¡El diablo! ¡Esta gente es de la derecha! ¡Esta es la derecha que tiene que coger! ¡Diablo, pero no es, boloco! ¡Esta es la derecha que tiene que coger! ¡Ey, pero ¿de gracias? Si hay el tiempo de sacado. ¡Nos van a sacar! Mi gente, en esta vuelta no me dien. Estas están recargando ya otra vez. Para tirarle la segunda ronda. ¡Claro! ¡Oye! Tiene un piloto que tenemos aquí. El piloto Junior. ¡Esta es de nuevo por ahí Junior! ¡Va de nuevo por ahí! ¡Vamos a la mandada! Es que no se tiene abrigo. ¡Yo no caigo abrigo! ¡A mí me tiene mnemonía o eso! ¡No! A mí me parece que los mosquitos me han picado por toda esa mandita de barba. ¡Oh! ¡Vamos a llegarle a pie! ¡A pie! ¡Ellos no van a quitarle! ¡Oye, dice que a pie! ¡Eh! ¡Eso es un piloto! 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 ¡Empepe! ¡Eso es un piloto! ¡Eso es un piloto! ¡Eso es un piloto! y ahora que falta no hay porque yo lo grababa más Dale, mire ese caco está limpiecito, dale. Ahora que falta, ahora que falta. Ay, mi madre, ya usted también. Y ya. ¡Ey, caco! ¡Ey! Te asusta, caco. Mira tú, te tengo la... A ver, el noco no se juega. ¿Qué es lo que más? ¿El Pepe? ¿El Pepe? Míralo ahí, míralo ahí. ¿Dónde? Es del coso. ¡Vamos aquí, el capito! ¡Vamos aquí! Mucho como por qué ese capucho. ¿Eh? Wendy, Wendy. Wendy, la dejamos hoy. Bueno, mi gente, vean que lo que esta gente se dividieron aquí. Un mano a mano, diez para diez. Míralo, ¿se vale quitarse la pistola y de todo? No. Ay, mi madre, tengo otro coro. Es el diablo, entonces... El coro que estaba, hicieron un diez contra diez. Y le van a caer a todos los que vinieron. Quienes en otro bar. Él tiene que traer apuesto. El Pepe está por ahí, el mío, está encapuchado, güey. ¿Quién fue a la suerte? El diablo. ¿Quién fue a la suerte? No puede, con la regla. El diablo, ¿eh? ¿Quién está? Él está por ahí, encapuchado. Excelente. ¿Cómo le vas a poner eso, güey? Yo ni sé, no entran a tiro. Porque desde que llegué, lo que me llegue un malito besito, hay una pistola. Estoy aquí ya. ¿Qué digo, Conte? Abusador. Mi gente, esto se va a dar mal. Esto se va... ¡Ay, coño! Es el diablo. Mi gente, el 10 contra 10 no se dio. El diablo. Ahí, 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 ahí. Ahí vino el otro. ¡Ay, ay, 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 ay! Mi gente, el 10 contra 10 no se dio, por esto está reñido. Y yo estoy seguro que esto se va a salir de control. Déjame taparme. ¡El diablo, qué abuso! ¡El de esta! Mi gente, pero... Espérense, el que laiga la quito, ¿ok? El que laiga va a tener problemas. ¡Oye, el que laiga va a tener problemas, para que esté claro! Que estamos echando bolitas. Sí, aguántese, de que arranque. Mamá, huevo, loco, diablo, que palomarilla. ¡Ey, negro, traiciono! ¡A traí! ¡Ey, negro, traiciono! ¡Ey, negro, traiciono! ¡A acelera! ¡Y hué, perra! ¡A acelera, americano, acelera! ¡Ah! ¡El diablo! ¡Ay, la gorra del Pepe! ¡Fue, la gorra mía! ¡Ven, ven, ven! ¡Fue, frena, frena! ¡Ven, frena, ven! ¡La gorra del Pepe! ¡El diablo! ¡Cache una con la pistola! ¡A que se devolvió en la gorra! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ay, coño! ¡Ay, ay, ay! ¡La de pa' que se dan duro! ¡Diablo, qué cachazo! ¡La metía a uno! ¡Ay, la de pa' que se dan duro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Santa Ana, Siri, lo más lioso! ¡Ven, güey, cómo se pone! ¡Santa Ana contra los fieles! ¡Qué es lo que es mío! ¡Diablo, cari, no me pisoteándolo! ¡Wey, le metí un cachazo a uno, mamá, como la dejé! ¡Canelo ni me dejó tirar bolitas, me cayó arriba, hijo eso! ¡Diablo, cari, no! ¡Le di un cachazo a uno, coño! ¡Ey, ey, ey! ¡Acelera! ¡Dájala ahí, que son chin! ¡Párate! ¡Párate, que son chin! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Ahí, que son chin, son chin! ¡Son chin! ¡Estos dos barrios pa' aquello! ¡Ay, no! ¡El primer barrio entero! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Uey, pero no lo dejen solos! ¡Ay, coñazo! ¡Juego! ¡Juego! ¡No, maleta! ¡No, maleta! ¡Ay, mi huevo! ¡Ey, ey, ey! ¡No, maleta! ¡No, maleta! ¡Mira, maleta! ¡Juego, ni��! ¡No tu no eres perfecto! ¡Que tu no eres sojoc! ¡Venga, coño, córra! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡No me estés arreglanando a mi dueño! ¡Ja, ja! ¡Sí, viejo, que no estoy en partially ahora! hay por aquí adelante también por aquí adelante también por aquí adelante loco son de nosotros yo no sé lo que son de nosotros es aquellos que son contrarios ya qué tal lo que dejó de tirar otra vez así así pero La gente quiere dar aire Oye La quinta le va a hacer A quien se quede bequiao Nosotros vencamos por el lloo La madre Pepe En que? En que? Vamos Oh! 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 Ahora no voy a librar A la mano Ya no vamos a flora No hay algo volento ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mi gente, ese es el cumbo para este. ¡Tiro con ellos! Diablo, mi cara. ¡Tiro con ellos! ¡Tiro con ellos! ¡Tiro con ellos! Ya la gente que no le están dando todo, a todas se la pegan al negro. ¡Quita una, quita una! ¡Ya quita una, esa es la huella! ¡Ay, piedra, piedra! ¡Sí no! ¡Eso es piedra! ¡Eso es piedra! ¡Míralo ahí, míralo ahí, ese mismo! Está tirando piedra. ¡Talo que la amo de Veidaz ahora! ¡Ah, que le quitan la pistola, fue! ¡Aperera! ¡Aperera! ¡Ay, mi madre! a ese fue que le quitas la pistola y tiró piedra se le rompió después la crece que dijo que iba a romper y yo tiro con ellos a rompiste como cuenta rompieron No tiran a estas piedras El diablo Feo, feo Feo, feo Tiro con ellos Tiro con ellos Tiro con ellos Tiro con ellos Anda el diablo Así es, después Que se esperen A coño que estaban peleando aquí Se paraban, mirad los machetes y la vaina Wey, que los cagueras con quienes Allá la bola Ah, pero pues llegamos a la cosa ya Wey El diablo Vamos a la oreja caliente Y mi gente Yo no sabía que esto era prohibido Como por la policía, por la ley Como lo dijo ahorita Y los policías se tiraron Fue a quemar ropa Miren, aquí está Tú ves que estén capitola Se la van a quitar Tú ves que estén Esa vagamundería Se la van a quitar Se tiraron Fue los lince casi Sí, policía nacional Hay que acabar esa vagamundería Me dieron a mí Ahí Ay, coño Vamos a ver cuánta gente se han llevado Anda el diablo Ay, ay, a la policía Ay, coño Su voz de verdad Son las toas, son menores Me santana y respeto Coño Oye, me santana y respeto Eh, yo no soy Sí, yo estoy aquí En el corredero No, le iban a tirar una foto Pero yo con la policía Se fue con el teléfono en la mano Sin querer Mi gente Y el Pepe se volvió Spiderman ¿Qué teléfono? ¿Qué teléfono? ¿Cómo tú supiste ahí? ¿Cómo tú te quedaste ahí? Es que nada debe Es que nada teme Nada debe, mijo Junio, ¿es tu teléfono? No tiene el lector de un palito El menor lo tiene Él no iba a tirar una foto ahí Junio Y cuando llegó el corredero de la policía Ey, él no puede confiar En el maconizando No, no, pues andaba con nosotros Él andaba con nosotros Viene ahora Tú el hombre Ahora sí vamos tirando la foto Ahí está Junio Ah, pero es que a ti te paran ahí la policía No, en la capital No, en la capital No hay problema Pero aquí en San Francisco Que todo el mundo se conoce Ah, no, tú estás No, yo quiero la foto también Y hasta aquí mi gente Miren, finalizamos el video Vlog del día de hoy Pero miren Tengo que decirles Que esto se celebra aquí Todos los días de Rey O sea, en enero Ah, del día primero Al día 6, 7, 8 No sé Se celebra eso Es como una celebración Es una tradición Que tienen aquí En San Francisco de Maguire Mi gente Esa celebración Como de Pa, pa, pa Esos son los juegos de Reyes Y los Reyes Los son entre ellos mismos Y se debaten Lucha mi gente Eh No olviden suscribirse Activen la campanita Dale like Y denle en pafer Exactamente Entonces a mí me iba a decir yo Vamos a estar Es posible que este video Salga primera vez En Facebook Con ellos están llamando Esta gente En Facebook Y YouTube Así que Voy a dejar el link Aquí debajo La descripción De Facebook Así que estén al tanto Que los videos Van a salir más rápido En Facebook Que YouTube Así que Hablamos ahorita Ah El saludo Junio Dime que me dame Un saludo Verdad Estoy en mango Pero mandame el saludo ¿Me lo mandas? ¿Ya vuelvo a hacer? Sí Sí Tanto Tanto A poderme revisarlo Entonces El saludo Es para Juan Luis Lebrón Te voy a ir durmiendo Mi gente Bueno Juan Luis Lebrón Para la próxima Díaz Más hasta el cátulo Del video Sí Pero Yo estoy feo En esa foto Mi loco Para la próxima Mándala Más o menos Bien Díaz Ya verá Como quiera Juan Luis Lebrón Besos Abrazos Saludos Para ti Que ese es por seguirnos Todos los días En nuestro video Mi gente Pienso hacer ya Ay No, no, no Yo siempre me hago con una sorpresa Y muchas veces no digo No por eso Porque algunas veces Se me caen los planes Pero mi gente Los amo a todos Y cada uno de ustedes Y gracias por seguirnos viendo Déjenos su like Que es un apoyo Menso para nosotros Y sigan en su Facebook Para más apoyo Si quieren No es obligatorio Solamente Hablamos ahorita Chau 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 Chau